¡Eh! Pero bueno chicos, ¿qué tal? Hola colegas y sexy, yo soy Rafita y bienvenidos de nuevo a mi canal Si escucháis un ruido raro, es problema del disco duro que lo voy a solucionar justo que termine de grabar este vídeo Y hoy chicos, os traigo dos vídeos, antes había tenido una de las misiones con Dispo Y ahora vais a tener la RAID exclusiva, donde podéis conseguir ropa exclusiva, le he pegado a esto Ropa exclusiva de Yancha, ¿vale? Una ropa que, bueno, que tampoco es que sea aquí la mejor ropa del mundo Pero gratis, ¿vale? Gratis para todo el mundo, tenga o no tenga el DLC y es exclusiva La ponen ahora y no la ponen hasta dentro de no sé cuánto tiempo Las RAIDs antes estaban aquí arriba, ¿vale? Que se había una pelota gigante y tú decías, mira ahí está la RAID Ahora las RAIDs aparecen en otro lado, yo me he rayado un montón porque estaba yo pensando ¿Dónde coño está la RAID? Que no la veo y resulta que ya no aparece ahí, creo, ¿eh? Pónemelo en los comentarios, ¿vale? Si han cambiado la RAID de lugar Ahora aparece aquí, tienes que hablar con este mongolo, darle a misión de ataque Es que yo me había rayado, digo yo, ¿dónde está la RAID? Y ahora te aparecen aquí Antes no aparecían, ¿ves? Está aquí contra Vegetta base Si te lo carga aparece Vegetta Super Saiyan, luego Baby Podéis conseguir distintas cosas Básicas, tampoco te creas tú aquí que son, bueno, diseños, mascotas Lo típico que suele conseguir la RAID Me he rayado un montón, tío, porque no está ni aquí ni donde está la RAID, ¿vale? La versión de donde tú luchas la RAID Y me ha parecido un poquito raro Llevo yo las técnicas que llevaba antiguamente, hace medio año que no subo el Xenoverse Que es el RAID de la MUERTE, ya está la gente, cuidado RAID de la MUERTE de Freezer, Meditación Infinita y todo ese rollo Para a ver cuánto daño logramos hacer También está para poder intentar matarlo con el Saibamen, pero no lo vamos a hacer, ¿vale? Vamos a utilizar algo estándar, porque con el Saibamen es mucha suerte O tiene suerte y le revientas, que yo creo que aquí va a ser bastante fácil O no le revientes y te revienta a ti Así que me he seleccionado mis personajes con RAID de la MUERTE y Meditación Infinita Para estar ahí spameando constantemente lo que es el definitivo A ver cuánto daño hacemos El daño que solemos hacer por cada vez que hacemos la RAID son Dieciocho mil, veintipico mil No lo he mostrado, pero se consigue Está hasta el miércoles 20 Ah, que hoy es el último día A farmear a tope, chicos, ya sabéis Tenéis unas horas para sacarlo Bueno Se consigue una ilustración Dos ilustraciones con Treinta mil de puntos, cincuenta mil ilustración Y toda la ropa de yancha, así que tenéis que llegar a cincuenta mil puntacos Para conseguir la ilustración Y luego he visto aquí algo de soul Pero creo que soul es el alma apestosa, ¿no? Puedo obtener hasta soul Vale, conseguí cincuenta mil puntos Más de cincuenta mil puntos es una tontería También te llevo equipado el, que me la ha cortado El Super Saiyan Dios Que lo vamos a ver, esta vez te ha tocado, ¿no? Super Saiyan Dios Pero no me pega a mí, cabrón Hostia, vete a pegar la otra Todo lo que hay viene a por mí Hostia, viene a por mí pero a saco, ¿eh? Yo no soy el que te está pegando Te está pegando otro Ah, mira, pero sí es súper fácil Array, ni siquiera se defiende, ¿no? Me parece que es súper fácil A ver, a lo mejor luego te... Ah, no me he puesto guardia No pasa nada Tenía que haber puesto la guardia Por si acá a cuarenta y siete Pero creo que no me hace falta Eh, podéis luchar contra Vegetta Vegetta Super Saiyan Vegetta no sé qué Baby Y... Creo que ya O el mono, también no me acuerdo Pero podéis luchar... ¿Dónde está? Que no lo veo Llego yo, llego yo Pero parece muy fácil A ver, sesenta y siete mil A ver en cuánto se queda No le está mozando Uy Pues no sé en cuánto... Mil Pero yo creo que mil entre todos No sé en cuánto se va a quedar Podéis conseguir la ropa de Yancha Tenía que haberlo subido antes Lo sé, lo sé, lo sé Entonces este vídeo es el primero ¿Qué hora es? Uy, ha muerto uno Ha muerto un soldado de... De Slug ¿Qué hora es? Y son las siete Vale, pues este es el primer vídeo Que voy a tener Voy a intentar hacerlo cortito Para que no tarde mucho en subir Y el primer vídeo que voy a tener Pues va a ser esta Ray Para que os dé tiempo Conseguirlas Muy fácil O sea, hay que conseguir Cincuenta mil puntos Para que te den todo ¿Vale? Gratis ¿Vale? Todo el mundo lo puede conseguir Así que yo os recomiendo Que hagáis cincuenta mil puntos ¿Vale? ¿Dónde va? Pero es súper fácil, ¿no? Creo que luego Si se le quita el millón de vida Madre mía de Dios Eh, yo creo que me hago Veinte mil puntitos, eh De una Estaría bastante bien Eh, una vez que acaba Que este Vegetta Se le quite el millón y pico de vida Yo creo que se transforma en Super Saiyan Sería contra Vegetta Super Saiyan No le pega a nadie Es súper fácil esta Ray, ¿no? Está que está hecho Para gente que no tiene brazos O sea, yo estoy en Super Saiyan Dios, eh Por si tenéis dudas De qué transformación es Aunque creo que la mejor Para hacer full daño Es el Blue Evolution Que no lo recomiendo Porque se te agota el Ki Muy rápido O el Super Vegetta 2 Ya no me suena el disco duro Es que a mi ordenador Le pasa cosas raras Si hay vídeo Bueno, tenéis que ver El vídeo de antes Mira y está ¡Puma! ¡Eh! Eso está guapo No sabía que se transformaba Andrés, ha tirado pelota de energía Le he dado, eh No sabía que tiraba pelota de energía A ver si también ¡Uh! Se me ha agotado A ver si sigue resultando útil Lo que es la meditación infinita Que no lo sé No he hecho yo el de esto de la vida Ya sabéis que para Utilicáis meditación Utilicáis vida o muerte Y en teoría tenéis meditación infinita Le he dado He sido yo que le he dado, ¿no? Por ahí le están dando Le estoy dando ¡O me está equivando! No lo sé Está pillando Que es lo importante Eh... ¿Qué más? Eh... Super seriante Que guapo, eh Que asco, eh Que en el... No, a mí no Soy buena gente Vete a por otro Mira, mira Para que me dejen pa' Le he dado Está protegido Me cago en la hostia Vale, no sé cuánto daño haremos Pero yo espero hacer Al menos 20.000 de daño Se ha comido el Kamehameha de ese Pero a topísimo Ahí está Tú pégale a ese Ahora me toca Le he dado, eh Le he dado para molestarle Mientras le intenta revivir Hay dos muertos, eh Voy a revivir a alguien Voy a revivir Me parece que al bot Sí ¿Por qué? Porque el bot al menos Va a curar a los demás Entonces voy a revivir al bot Por si acaso Pasa lo que no quiero que pase Que perdamos Cuando le hemos quitado Un montón de vida Vale, ¿dónde está el...? ¿Se ha muerto? Vale, pues revivo a este Yo voy a ir reviviendo a la gente Aunque consiga menos puntos Pero yo creo que es más útil A la larga Buena bot Ahí ayudando a la gente Y yo Pero yo no sirvo Porque no vaya a ser Que queda todavía Un minuto y pico Y perdamos, eh Que todavía puede llegar a pasar Y yo llore Por ahora el disco duro no suena No sé Eh, se me ha quitado la meditación Bueno, no pasa nada Cargamos Ah, no, no se me ha quitado No acabo de entender Que ha pasado La meditación cuando se te quita Empieza a parpadear Para que no se te quite Tiene que estar utilizando esto No constante ¡Cuidado! ¡Eh! Super Saiyan 4 ¡Qué guapo! No sé por qué no la ha metido El Super Saiyan 4 Con el Vegetta A mí no venga por mí, eh Ya me toca Le he dado Ese ojo que le he pegado Entonces Baby toca ahora, ¿no? Después de... Me está pegando Me ha quitado resistencia Soy buena gente, eh Te lo juro, eh Déjame a mí Vete a por otro Vete a por otro Vete a por otro Me mata, eh ¡Me mató! Que yo soy buena persona Que yo me pueda curar a la gente Bot, ven Que yo te he salvado la vida a ti Ay, qué grande, eh El amigo de... Curar... Es que como muera el bot La gente aquí no cura Y si la gente no cura Me hayamos perdido La gente Por lo que se ve No, la gente no cura Hostia Me ha tocado con gente Que son bots prácticamente No para de caer piedra Y yo Ya estoy muerto No me tiene ni piedra A ver Por eso yo Por eso he querido yo curar al bot Porque el bot cura Oh, qué putada, tío Bueno, no pasa nada A ver cuánto daño Mira Qué bueno es este, eh Y... Nada, estamos muertos O sea Son muy malos O sea Me ha tocado un... O sea Niños chicos Que no están jugando Porque otra cosa Y este pues Está ahí quieto Y... Está buggeado Eh... No sé por qué no cura Pero bueno No creo que aguante tanto No creo que aguante Lo va a intentar salvar Pero... Tarde ¿O no? O... A lo mejor tan tarde no es, eh Pero muy malas Son muy malos O sea, son muy malos Son muy, 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 muy malos ¡Hombre! Me va a salvar a mí Increíble Pues yo no voy a curar a nadie Igual que a mí tampoco me han curado Eh... Además no tengo tiempo Porque si no voy a morir Vale El Vegetta está... Está... El Vegetta... No sé qué le pasa El Vegetta Voy a cargar lo máximo que pueda Para tirarle el último rayo de la muerte A por ahí que voy ¿Vegetta qué hace? Está buggeado en un edificio Le meto, le meto Hombre, que si le meto Para el segundo que queda ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, gente! Se murió ¡Hostia, eh! Porque se ha buggeado Si no perdemos Vaya mierda de equipo A ver cuántos años hemos hecho Pero equipo de... De pocos retrasados He sido yo encima el número uno Que está hasta curando Curando y está haciendo de todo A ver si me dan algo ¡Ah! Una mierda Sé que de forma aleatoria Os dan un wallpaper O os dan un... Un muñequito Por ahora el disco duro No vuelve a sonar Ya sé de dónde es el sonido ¡Ese! Por favor, no suene Amigo Si muevo el ordenador Me va a hacer comprar un disco duro ¡Esta! ¡Cállate! Bueno, pues eso Quiero mirar cuántos años hemos hecho antes Y ojo, de ahí Mala suerte Más me jodo yo con el disco duro Quiero ver dónde es Voy a cacharme, ¿vale? No me veis que no me voy a cachar Ahora te va a callar hijo de puta Te va a callar Vale Es que ya sé de dónde es ¡Shh! ¿Habrá ruido? No, no Ahora Vale, ya sé de dónde es Ah, ya sé de dónde es Ahora, 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 ahora Voy a mirar solamente la puntuación que he hecho Y corto el vídeo, ¿eh? Que está sobrando esto Y me da un poco de ¡Silencio, por favor! ¡Por favor! ¡Cállese usted! Es que sé de dónde es ¿Cuánto? ¿Qué hora es? Uf, tengo que subir al vídeo, en verdad A ver cuánto daño llevamos, ¿vale? A las 2 de la mañana, por cierto, se reinicia Así que tenéis tiempo ¿Yo dónde estoy? No, mi posición por lo menos estar ¡Shh! Por favor, cállese ¡Eh! ¡2.000! ¡Ah, no! ¡25.000! ¡Ah, 25.000 pun... 25.000 ¡Ah, 2.000 nada más que he hecho! ¡Hostia! Pues han nerfeado esta mierda, ¿eh? Este soy yo seguro 17 del 7 24 del 7 Pues hemos hecho una mierda ¡Soy yo ese! ¡2.000 y pico! Claro, es que van a matar también Normalmente hacemos 15.000 18.000 O 20.000 incluso Pues nada Voy a seguir probando Y ya os comentaré en otro vídeo Si es útil La habilidad que tengo O hay que cambiarla, ¿eh? Porque el examen hace 5.000 Cada vez que explote Y hay que llegar a 50.000 Nada más, chicos Espero que os haya gustado Y vi mirarlo en el ordenador Que me tiene loco ¡Loco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!